Y el día de hoy quiero platicarles de algo increíble. Algo que puede hacer muchas cosas, pero también puede darnos un par de dolores de cabezas. Cuando nos levantamos y agarramos esa tacita de café, hemos escuchado muchos mitos, y seguramente lo has escuchado tú, donde la cafeína puede ser buena, mala. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo o cuál es la desventaja de hacerlo? Bueno, quiero empezar con las cosas malas y explicar qué es la cafeína. La cafeína es un químico que se encuentra en muchos productos, en el té, en el café, y también, es más, hay unos derivados que son casi como los primos, que se encuentran hasta en el chocolate. Estos nos ayudan a ciertas cosas y también crean ciertos efectos en nuestro cuerpo. pueden elevar la presión, pueden darnos más concentración y hasta quitarnos el sueño. Estas cosas nos ayudan muchas veces en el día, pero ¿cuánto es suficiente? ¿Nos tenemos que preocupar? ¿Estoy realmente dependiendo de la cafeína? Bueno, eso, el día de hoy, te lo voy a responder. La cafeína, con esos efectos, al momento de tomar en grandes cantidades, como lo hemos visto muchas veces en esas bebidas energéticas, en tomar más de tres o cuatro tazas de café, pueden producir, ahora sí, una sobredosis de cafeína en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo va a responder de diferentes maneras. Muchas veces vamos a tener esa temblorina, vamos a tener, como nuestro cerebro está muy activo, el hecho de tratar de dormir nos va a causar el trabajo, o si nos dormimos, la cantidad de sueño y la calidad, pues va a disminuir mucho, porque nuestro cerebro está pensando todo el tiempo. De la misma manera puede llegar hasta producir dolores de cabeza por tanta cafeína que llegamos a tener. Y no se nos olvide, el hecho de utilizar mucha cafeína nos puede también crear problemas estomacales. La cafeína puede crear algo de la gastritis, y sobre todo, mucho reflujo. Pasando esta lista de cosas negativas, que al momento que lo exageramos, nos podemos llegar a eso, tomar una o dos tazas con cafeína, de su tecito, de su café en el día, pues puede fomentar ciertos hábitos positivos para usted y su cuerpo. Sabemos que hay ciertas partes del día que estamos un poquito más bajos de energía, un poquito más altos, o simplemente estamos concentrados un poco más, y la cafeína tiene ese poder. Ayuda a que, por ejemplo, estamos un poquito más distraídos, tenemos que hacer una tarea, tenemos que poner mucho más atención para el trabajo. Una taza de café puede ayudarnos a crear ese cerebro que está por todos lados, que se enfoque realmente en dónde estamos, y que tengamos la calidad de las cosas que estamos viendo. Eso de la cafeína, pues es una ventaja. Por otro lado, el hecho de hacer eso también puede ayudarnos al sistema cardiovascular, aunque no lo crean. En esa dosis bajas, una o dos tazas al día, puede hacer a nuestro cuerpo que funcione un poco mejor, que estemos más atentos, que estemos mucho más presentes. Por eso, familia, la dosis es muy importante, y van a haber personas que son mucho más sensibles a la cafeína que otras. Entonces, si usted ya sabe que con uno, dos, con uno ya está temblando, pues tómese la mitad. Si ya ve que está tomando tres o cuatro y está, pues tratar realmente de disminuir la cantidad de café que estamos teniendo. Todas esas cosas pueden hacer una gran, gran, gran diferencia. Pero el día de hoy tenemos que platicar de cuando ya realmente es un problema con la cafeína. De la misma manera de otros químicos que tenemos en la vida, se puede crear un hábito que la cantidad empieza a subir y prácticamente no funcionamos en el día si no estamos teniendo esa cantidad de cafeína. En ese momento tenemos que valorar cuánto estamos tomando y eso va a ser muy, 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 muy importante. Al momento que estamos, porque muchas de las bebidas energéticas hoy en día, que no voy a mencionar los nombres, pueden llegar a contener cafeína. Y aparte de cafeína, les agregan azúcar. Prácticamente es una bomba para nuestro organismo. ¿Por qué? Porque, pues, en una tacita, en una latita, puede tener seis, siete, ocho cafés de golpe. Entonces, sí, los va a levantar, pero tal vez nos puede llevar hasta el cielo. Entonces, es muy importante que para las personas, y hemos visto muchos casos en los últimos años, de personas que eran sensibles a la cafeína, que tenían un problema del corazón y no sabían, que desgraciadamente terminaron en el hospital o fallecieron por utilizar este tipo de cosas. Entonces, y se ha vuelto una tendencia en los jóvenes de utilizar estas bebidas energéticas, porque tiene colores, sabores, son muy atractivas, pero son pésimas para nuestro cuerpo. Entonces, la diferencia de tomar una o dos tazas de café, y que tengamos esos beneficios del café, pues, es importante y exagerarlo y llegar a esas cantidades que son ocho, nueve, diez, doce tazas de café de un golpe por una bebida energética, son algo que tenemos que evitar. Las consecuencias de subir la presión pueden crear problemas en el cerebro, en el corazón, la parte de la vasculatura de todo nuestro cuerpo, y lógicamente, pues vamos a estar más ansiosos. Vamos a estar temblando. Vamos a dormir peor. Y todo esto lleva a que nuestra salud no esté bien, no esté balanceada, y que quitemos completamente todas las ventajas que podemos llegar a tener por esa cafeína en una dosis adecuada, que puede provenir desde un té negro, desde, ahora sí, café, y sobre todo una parte natural que hemos visto que se ha utilizado por siglos, que puede dar una ventaja para su salud en una dosis adecuada.